Somos lo que hay. Protagonistas, Tami, Chiquichicardo, y Mónica Alfaro. Hoy presentamos. Que oso, por favor. Señora bonita, ¿Cómo le va? Señor guapetón, ¿Cómo le ha ido? Ay, deje bien. Niña preciosa, ¿Cómo anda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, mis queridos loquerosas, somos lo que hay. No saben el gusto que nos da recibirles en este podcast cada miércoles, pero es una cosa, un jolgorio, una alegría, una felicidad, y más cuando lejos del miércoles nos enteramos que, ay, los estoy oyendo, me estoy poniendo el corriente, no los había conocido, ahora los conozco, no sabía que estaban, ahora ya lo sé. En fin, todos los comentarios que llegan hasta nosotros, ya sea por redes sociales, porque sí, porque no, por lo que sea. Ay, de hecho, una de ellas fue mi prima Ana María, quien le mando besos, ella está en Detroit, y me dice, siento que soy la mejor amiga de Chiqui, y muero de risa con Mónica Alfaro, bueno, a mí, este que me blamba la ballena, ¿verdad? Ay, no creo. A ti te amo, pero no, 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 de verdad, este, me encantó, me encantó de verdad recibir ese mensaje, pero el de todos ustedes loqueros nos llena de felicidad, y seguimos, seguimos desde el confinamiento haciendo este podcast para usted. Sí, oye, Tamara, ahora que lo pienso, saludaste a la señora bonita y al hombre guapo, pero ¿y a los feos? ¿Qué? ¿Dónde me los dejaste? ¿Dónde quedamos? No, no, ay, loquero feo, discúlpame, discúlpame, eres loquero, te vuelves guapo. Ay, qué maravilla, qué maravilla. A poco no. Ni de Paula, ni de Paula lo hace eso. Ni de Paula, ni de, ni el mago de osos. Ni el mago de osos. O sea, por favor. Con razón, con razón, porque yo dije, esta Tamara, qué grosera que anda discriminando, pero no, más bien anda haciendo magia. No. Convirtiendo. Anda haciendo magia. Mira, es como cuando mi prima Yolis, ahí siempre sale Yolis. Yolis es la que, la que, la que se dormía, ¿no? Sí, y entonces fumaba, bueno, fuma, pero me acuerdo mucho que siempre cuando decíamos Yolis, ay, es que humo, hasta para allá, el humo se va con las bonitas. Ay, Diosito. Y entonces dime si alguien más le reclamaba. No, pues jamás, jamás nunca mente. Así pasa. Y a mí que me chocaba el humo del cigarro cuando yo fumaba y cuando los demás a mi alrededor, y a mí que me chocaba de haber sabido. Pues sí, no estabas con Yolis, porque Yolis te hubiera dicho, el humo se va con las bonitas. Justamente ayer me subí a un Uber que olía a cenite, como si acababa de apagar el cigarro. Te lo juro, acababa de apagar el cigarro el conductor y yo ardiendo todo y con Luis Miguel de fondo. Y entonces hasta puse un coment, ¿no? Como de arribito así en Instagram, y yo como de viejita, ¿no? De ña, 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 que están fumando bien. Cero puntos, cero estrellas. Bueno, total, que vuelvo otra vez. O sea, quiero decir, voy a un sitio, hago lo que tengo que hacer, vuelvo, me subo a otro coche, igual. No inventé. El mismo olor y Luis Miguel Ay, qué mal tino Yo hubiera puesto la chica de humo de Manuel, ¿no, Luis Miguel? No sé Me encanta Luis Miguel, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay un olor de mierda Pues se estropea la canción Y yo que meto mi perfumito Y todo como para ir Y además se te mete el olor por el cubrebocas Y se te queda un ratito O el pelo El pelo, lo que sí, exacto, lo que sea Es verdad, es verdad, pero bueno Ya que hemos saludado No ni los presenté, pero lo voy a hacer ahora en este momento Ya los escucharon ustedes Son, qué digo, mis amigos, mis hermanos Mis compadres, todo en esta vida Mis diarios Porque si no les platico Algo que me pasa, yo creo que exploto Espero que les pase lo mismo a ustedes, más les vale Aquí están Mónica Alfaro Y Chiqui ¿Te imaginas que de repente Aquí está Alfredo y dices los nombres ¿Y tú cómo te llamas? Y nosotros Ah, ok Bueno, bye Gracias Tamara Pero sí, aquí estamos Radiante, felices Nuevo tema, nuevo día Qué frío, chicas O sea, a mí me encanta el frío Pero qué frío, ¿no? Está haciendo la Ciudad de México Pues supe que están A 13, 14 grados A mí me parece, Chiqui Que es poco para lo que viene Sí, para lo que viene A mí me gusta A mí me gusta A 13, 14 En febrero En febrero Sí, finales de enero Ahí te encargo A mí me gusta Pero Porque te puedes poner ropa Que la tienes muerta del asco ahí en el armario ¿Sabes? Entonces de repente Yo amo la ropa del frío Y sale de los jerseys A mí me encanta Me encanta Ay, a mí también Y saben qué es lo que me encanta Y voy aquí a abrir esta polémica Mi famosa Siempre adorada Y al mismo tiempo Siempre muy criticada Bota pantufla Claro que sí Tamara Yo sé que tú y yo No nos vimos mucho Mientras trabajábamos juntas Pero Bueno, también es que Era muy temprano siempre En todo momento No importa cuando lo leas Pero yo tengo unas botas Que no sé si Chiqui Las recuerda por su belleza O por su talad Las tengo grabaditas Son unas botas tejiditas Que son muy de Que tu invierno Y sí Son medianamente pantufla Mitad bota Mitad pantufla Y yo las amo Y me encantan Y hoy confieso Que fui con ellas a la oficina Incluso aunque iba a ver A unos jefes Pero es que güey Tenía muchísimo frío Y tiene un borreguito Atenso Muy botunfla Se va a llamar Son botunfla Son muy botunfla Sí, son botunfla Botunfla Te están durando Con la tontería Te han salido buenas Te están durando Pero además espérate Te voy a decir algo Bueno, no las uso más Que en invierno obviamente Porque sí son calientitas Pero déjenme decirles algo Hace mil años Yo que te digo Siete años Que me compré Un par de esos Y entonces las amé Las amé con locura y pasión Y ya se me estaban Empezando a romper Y dije No, mi botunfla Conmigo para siempre Y entonces fui Y me compré Otras iguales Claro, claro Cuando tiré las primeras Dije A mí me vale Tengo otro par Ahora el problema Es que estas ya están La verdad Empezando a morir Y Ya no las venden Qué amo No Ya buscaste en Costco No he buscado en Costco Es que les voy a decir la verdad De donde las compré Mi mamá Como buena señora Que es Señora vende todo Te vende lo que quieras Que tu aceite Que tu plata Que tu suéter tejido Que tu zapato de catálogo Que tu botunfla Y entonces la compré En el catálogo Del zapato De mi mamá Pero ya no las venden Pues O sea Ya ni el proveedor Le parecieron bonitas Imagínate Ni el proveedor Es un idiota Chihuahua Les voy a postear Una foto hoy Bueno mañana Bueno el día Que se publique este episodio Para que ustedes Mismos Las juzguen Y les manden Aplausos de belleza Por si alguien sabe Donde se venden las botunflas También Le manden unas a Mónica O le digan en donde Por favor Pero bueno El tema del día de hoy Lo trae Chiqui Chicardo Así es que por favor Chiqui Expláyate Pues hoy Hoy me toca a mi Entonces vamos a hablar De algo muy cotidiano De que puede ser Este Algo muy cotidiano Así como del día a día Comida Podríamos hablar de comida Que es muy cotidiano Pero no Sexo Sexo No para todos Es muy cotidiano Tamara Te aviso Ups perdón Bueno Sexo con uno mismo También puede ser Exacto Exacto Hay un juego No vamos a hablar de Osos O sea Osos Lo que se dice Osos Que osos Que parece como que Que vamos cumpliendo años Y los osos Siguen estando Formando parte de nuestra vida Pues si Porque que seríamos Sin los osos Exacto Y no estoy hablando Del oso yogui Por ejemplo El oso yogui El oso panda El oso de Leonardo DiCaprio No se como se llamaba El oso de The Revenant Ay que oso Bueno bye Que oso vaya Justamente lo que quería decir Es que no vamos a hablar De este tipo de osos Vamos a hablar de los ridículos Ridículos que hacemos A lo largo de nuestra vida Ridículos que hacemos Porque pues muchas veces No nos queda otra ¿Sabes? Entonces vamos a hablar De estos ¿Vosotras sois ridículas? O sea ¿Habéis dicho el ridículo Más de una vez? Pues si Seguro Si no De esto como para Porque decir que no Además suena como muy acá De que yo nunca me equivoco Exactamente Ay si no Ahora resulta Te está diciendo Que usa botunfla Nunca lo esperé de ti Pero sabes que Que la lucía bien Porque llevaba Que si su minifala Que si no sé cuánto Que si su media rosa Y de repente La lucía bien Es de decirlo Eso un voto a favor Porque tiene una pierna Mi querida Mónica Pero Que las botuflas ¿Qué más das? Y la pierna Es el atractivo De hecho O sea Si alguien tiene sexo Con Mónica Quítele la ropa Pero déjele las botuflas Porque La ten muy auténtica ¿Aceptas Mónica? Acepto Todo por mis botuflas Exactamente Muy bien Las amo Pues vamos a hablar De este tipo de batunflas No no Ya como ya se me está Ay me encanta este tema Que las vendo Vamos a hablar de osos ¿Vale? Y luego también ¿Sufrís pena ajena? O sea ¿Sufrís de pena ajena? Yo creo que sí Eso sí me da Se me da mucho 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 Sí De verdad Ay a mí no tanto Fíjate La pena ajena Como que No sé Creo que no Creo que no me da tanto La pena ajena Me sumo Me sumo Y ya digo Estamos juntos en esto Amigo Amiga No yo sí Debo decir Me da pena ajena Cuando alguien Siento que no se está Dando cuenta De que está Haciendo los Y digo Uy ¿Cómo le digo? El típico familiar Que se hace el listo Y que sabe idiomas Y que sabe todo Y dice No por favor Cállate Ay tío Pero sí he de decir Que Mónica Es verdad Se une a las vergüenzas De los amigos Yo me acuerdo una vez Que se unió a una Donde yo sí estaba Totalmente ebrio Y yo creo que Mónica No estaba del todo ebria Y se tiró conmigo al suelo E hicimos un baile en el suelo Nos arrastramos Ah sí Esa no me va a la sé Mónica Alfaro Y me la sintió ¿Verdad Moni? Sí Fue culpa de Bueno De dos personas Chiqui Chicardo Y Frankie Monstro Por supuesto Que le dio de beber Hasta que no hubo manera De ya de que Chiqui hiciera Algo cuarente Y entonces me hizo Sentarme en el piso De cebollita con Chiqui Y arrastrarme en el piso Así de zapatos Ah ya sé Lo que significa Pasto Lobo Sí estaba yo enterada Si hasta video hay Sí hay un video ¿Dónde estará ese video? Pues vamos a contar el día de hoy Ostros ¿Va? Entonces vamos a contar Diferentes tipos de ostros Porque hemos hecho el oso Familiarmente Hemos hecho el oso En el amor En el trabajo En las vacaciones Entonces ¿Qué os parece si vamos así como Pues en las diferentes categorías? Entonces vámonos Con Vacaciones Un oso que hemos hecho En las vacaciones ¿Quién arranca? Ay tu ron tuntún A ver Yo así que tal ya A ver Al malpato darle prisa Vale, vale, vale De una vez Les voy a decir algo Una vez Mi prima María Elena Se casó Bueno es la única vez Que se ha casado Una vez Y espero que sea la única Se casó En un lugar bello De Guanajuato Y entonces aprovechamos Boda en el exterior En el exterior Como si fuera en Italia Boda en provincia En jardín Y sí, en jardín también Para irnos De vacación Fin de semana Largo Ya sabes Entonces ahí vamos Salimos Eso sí El propio sábado De la boda Porque por alguna razón No nos fuimos desde viernes Yo qué sé Nos íbamos a largar A lunes, martes Y entonces nos fuimos Muy temprano Porque si iba a llover En el camino Porque si tú no sé qué Porque si ya íbamos Con el peinado Yo era dama Entonces había que llegar Muy a tiempo La 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 Ya Llegamos Bueno En el camino Debo decir que Se nos hizo un poco tarde Por la lluvia Y ya no nos dio tiempo De llegar al hotel A cambiarnos Y llegar a la A la misa Pero insisto Como era dama Yo no podía llegar tarde Entonces nos paramos En un En una gasolinera Mi hermano se cambió Ahí en el coche Yo me cambié Ahí en el coche O sea Vestido ahí en el coche Fue terrible Llegamos a la misa Tararara Entramos Sí, acepto Paso Bye Sí, perfecto Pásame el ramo Mónica Ahí voy yo La gente se estaba acomodando En sus mesas O sea, ahí voy yo Quiero aclarar el contexto De la lluvia De la lluvia Ajá Ajá O sea, ahí voy caminando Despacio porque traía Ahí no mi bota pantufla Lamentablemente Uy, que si la hubieras traído No te sucede Mejor No me sucede La bota pantufla Me hubiese salvado La vida La vergüenza Y el coxis Porque ahí voy Atravesando la pista De baile A paso de tortuga Con el ramo en la mano Ay, Diosito Me he dado un pinche ranazo Así Y mi vestido era morado O sea, como las damas Oscuro Al piso En medio de todos La pista vacía Se acercó la novia A rescatarme Porque yo dije Resulta que el día anterior Le habían dado una repasada De pintura A la pista Antiderrapante ¿Por qué no? Pero como había estado Muy yo bien digno Se había secado Entonces No solo me caí Enfrente de todos Sino que Mi vestido Morado Quedó con una mancha Blanca En el trasero Gracias Ay, botufla ¿Dónde estabas? Botufla Me pudiste haber salvado Oye Con las pantuflas estas O sea, si hubieras rebotado Pero si esas pantuflas Se mojan Esas tienen que pesar Doscientos kilos Ah, eso sí Porque son tejidas Son tejidas y de borrito Adentro Dios, de donde es lana O sea, no Olvídalo Olvídalo Botufla Ahorita no, gracias No, oye Pero qué gozo Comadre, entonces Pero bueno Luego te agarraste Tu contentillo Y fuiste seguramente La estrella de la noche Pues más o menos Pero no tanto Porque hacía tanto frío, hija Siento como que es un Un, 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 este Una escena de Eh Película de Drew Barrymore Bridget Jones ¡Sí! Como de Bridget ¿No? Como que iba de dama Se cayó Se manchó O sea, realmente Tenía que haber estado ahí El chico que le gusta Y es el chico que le gusta Sí No había Hugh Grant Marielena, Diego ¿Dónde está ese amigo Hugh Grant? No, y además Les voy a decir algo Tenía un novio En esa época Que no fue a la boda Porque lo acababa de Híjole Qué grosera Eso iba a decir Lo acababa de obtener Pero bueno Me acaba de hacer su novia El día anterior Entonces no Claro No había sido invitado a la boda Pero qué fuerte que esa boda Se recuerde, ¿no? Por el Los centros de mes Por lo guapo que iba la novia Sino por la hostia que se dio La dama El tranazo de la dama Así como no Fue terrible Bueno, espérate Más adelante en la boda Nadie más se cayó Pero más adelante en la boda Mi prima, la novia Se subió a la silla Para aventar el ramo Y todo eso Y yo decía Marielena, por favor no Por tu madre no Por tu madre no Porque yo dije Va a ser mi destino O sea, igual que como me caí yo Se puede caer ella ¿Y saben qué? No se cayó Qué bueno Qué bueno Pero me dejo sola En el ridículo O sea, no fue solidaria como tú No lo fue Cuando alguien está haciendo el oso ¿No? Claro Yo hubiera hecho Yo me hubiera preocupado Para ganar puntos Me hubiera preocupado Como de repente echando serrín ¿Sabes? Como no, que nadie se caiga Que nadie se caiga Mira, ya conmigo ¿Sabes? Como para quedar aquí como Claro Ya para que Fuera en lugar de Boda de Bridget Jones Así de escena de Bridget Jones Y fuera más bien como de Cameron Díaz Le hubieras pateado la silla A tu prima No es cierto ¿A poco no? Como que Cameron Díaz Va amadas con las revanchas Sí, sí, sí Bueno, al menos La gente recordaría ese evento también Por ese pequeño detalle Eso sí No, pero qué bueno que no lo hiciste, hija Qué bueno Qué bueno Bueno, está muy bien Ha sido muy buen oso Te lo aplaudimos Bravo, bravo Siguiente oso De vacaciones ¿A quién le toca? Pues miren Lamento decirles Que he contado cromisosos Como cada uno 128 veces Lo siento Pero bueno Por si alguien se ha sumado apenas Y no conoce de mi vida Hola, soy Tamara Y una vez pasa esto Resulta que venía yo Pues No es que de vacaciones propiamente Pero sí cada fin de semana Cuando yo era novia de Ernesto Y Pues ¿A dónde? Que a la playa ¿No? Porque Pues aquí vivía Ernesto Evidentemente en Veracruz Y yo venía de la Ciudad de México Entonces ¿A dónde? A la playa Entonces Ernesto es muy competitivo En los deportes Porque aparte Todo le sale de los deportes Yo soy la menos Bueno, que ahora empiezo a descubrir Que no soy tan la menos Pero bueno Al lado de él Sí soy la menos O sea Todo lo que yo Demostré en mi infancia En las artes Él lo hizo en su infancia Con los deportes Así Digámoslo así Entonces Estábamos en la playa Él traía un balón de fút Yo en mi vida Me ha jugado Por supuesto Entonces Este Pues que novios Y que jajijujo O sea No tenías Como que de novio No tienes esta confianza Como de esposos Ahora Que ya Ya Pasaron los años Entonces Jijía y la coquetería Y entonces Yo corría con el balón Y él atrás de mí Que es que para Quitármelo ¿Sabes? O sea Yo por la arena Corriendo en bikini Así como Este Baywatch Pero Yo sentía que le estaba ganando O sea No sentía Yo Tenía El balón O sea Yo estaba Apropiada Del balón Y entonces Él iba atrás de mí Corriendo Y como no Me lo estaba quitando O sea No me quitó el balón ¿Por qué no? Le jaló El moño del bikini De la par No Ay Qué desagradable Qué 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 ganas de ganar Qué ganas De hacer trampa Entonces ¿Estás de acuerdo Que lo que yo hice Cuando se me cayó El chon del bikini? Me agaché Así Me encuclí O sea Para abajo me fui Ahora bien Ahora bien En efecto No estábamos Ni en una playa tiborrada Ni mucho menos Estábamos en una playa Lejanita Y no había gente Pero yo estaba Muy encabronada Debo de decir Con toda la razón ¿Sabes? De ese que te sale El corazón Así Este Y yo volteaba Para todos lados Y me decía Ay, ay, ay Entonces vas a enojar ¿Quién sabe qué? Y yo estaba muy enojada Porque si no No me hubieras quitado El balón Pero me hiciste trampa ¿Ya sabes? Bueno Ya Ponle Ahí Dices ¿Cuál es el oso? No pasó nada Bueno Corte A Yo llego el lunes Allá párate Y Me mandan Un mensaje Ay, no Una persona Un hombre Y me dice Te vi en la playa El domingo No sé qué El sábado No sé qué Tuviste un accidente ¿Verdad? No No Volví a sentir Ese Ese Ollo en el estómago Así de Sangre No sé cómo se siente Un ardor Y ahí sí Y ahí sí Me súper enojé Otra vez Ya ni me había acordado Creo Ya lo había perdonado Güey Estaba una persona Seguramente venía con más Pero me lo dijo Así Tuviste un accidente ¿Verdad? Como Jejeje Ay, no, no, no Qué oso Compadre Yo mostrándome ¿Por qué dijeras? Ay, se me cayó Ay, salí corriendo Así ya Nalga Al aire Bueno Pero neta Me dio mucha vergüenza Entonces Ese fue mi oso En las vacaciones Qué oso Ay, no Me volvió a dar calor Deja de prender el clima Me vale mal ¿Sabéis lo que pasa? Que como en España Es tan normal Que las chicas vayan Sin nada arriba Bueno, a lo mejor en toples Pero sin calzón ¿O no? Ah, no, sin calzón ¿Cómo? En España es normal Que vayan solo con el calzón de abajo De esto las chicas Solo te cortan lo de abajo Ajá, toples Pero me estás diciendo Que Ernesto te jaló De lo de abajo Sí Lo de abajo Qué fuerte Chiqui Pues el calzón Es a fuerza calzón Sí, pero me estaba visualizando El moño del bikini El tope No No, no Mira, tenía moñitos De cada lado de mi cadera Y se le hizo muy fácil Y me jala el moño De la cadera De la cadera Con el lado derecho Y para abajo Y para abajo Me fui yo O sea No, 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 no No, para O sea, yo las pompis Ahí Y más Qué fuerte Qué fuerte Y la casualidad Me encantan estas cosas La verdad No, 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 no A mí no Me acuerdo que le mostré El mensaje a Facundo Supongo No sé quién estaba ahí Y me decían Estaba sacado de risa Pero yo estaba súper enojada No inventes Ay, no, no, no Oye, Tamara Y aunque se te pagaron Los ocho mil pesos Que nos ofrecieron La vez pasada Y no me digas que no Y todo eso O ni siquiera No existía Ese contrato Aunque chispas Pensaba que había sido alguien De alguna revista Fíjate Digo, bueno, a lo mejor Pero no, no hubo dinero No, me muero Me muero No sé si me hubiera castado Eso fue un parteaguas Este fue el parteaguas Hasta ahí nuestra relación Ok Pues muy bien Venga, vamos a por el mío A ver, mi oso Mi oso fue unas vacaciones Bueno, que me fui de vacaciones ¿Os acordáis con los chicos fresas Que os decía yo Hace un programa o dos Que yo quería estar ¿Sabes? Quería formar parte de ese grupo Y más no Yo no, ¿sabes? Porque eran gente de dinero Eran gente de todo Pero bueno Yo me unía Y hacía como que sí Entonces Decidieron irse Cuatro días a la nieve Yo, o sea Yo la nieve Nosotros tenemos una sierra Que está cerca de Madrid Y vas una vez al año Y vas a la nieve Te haces las fotos Te agarras un trineo Y ya está Estás unas horitas Y dije Bueno, sí Me fui con vosotros Total Que me fui con ellos Y pero sabes esquiar yo Ajá Pero Ah, pues te vienes con nosotros A esquiar yo Ajá Pero te traes Tú tienes esquís Digo, no Pues allí me rento Lo que sea Ah, pues allí te rentamos Total Que nos vamos Y yo diciendo Madre mía Digo, bueno Como sabía patinar Digo, será lo mismo Será lo mismo Digo, pues hijo Es que no creo que sea Muy diferente Total Que agarro los esquís Me pongo los dos esquís Y digo Ahí va Que me voy para abajo Las piernas Ya sabes Las rodillas metidas para adentro Un ridículo Y yo digo Oye, pues yo creo como que no O sea Necesito un poco No, pero vente a la A la montaña A la bajada de tal Digo, no, no, no Digo, mira ¿Qué os parece si yo me quedo aquí Hasta que caliente un poco Una bajada que había para niños Literal Pero para niños Y para señoras muy mayores Es decir Muy, muy fácil Y digo, bueno Yo aquí le cojo confianza Y luego me lanzo Total Que digo, bueno Bueno, hasta luego Adiós Y se queda una de ellas Se queda conmigo No, yo me quedo aquí con Clemen Vale, pues se queda conmigo Venga, pues tírate Y ve Empiezo Con los esquís Y yo Ay Pero yo estoy ahora ¿Cómo se frena? Que no he preguntado ¿Cómo se frena? Entonces, por muy pequeñita Que fuera la bajada Yo estaba agarrando Una velocidad Una velocidad Una velocidad Que me dicen Para Para Pero, o sea No daban crédito De que yo no pudiera parar Y yo No sé parar Para Total Que me caigo Por un barranquito Ay, no Pero un barranquito Era muy pequeño Realmente era un barranco Como si Como Como hasta mi sobaco ¿Sabes? De alto Pero me caí Entonces me caí De tal manera Era como una especie así Me caí de tal manera Que imagínate Estoy tumbado Con los esquís así Que se me quedaron clavados Y no podía moverme Ni para un lado Ni para otro Era una especie Y entonces tuvieron que llamar Como a los de la Cruz Roja Que vinieron con una cuerda Como a sacarme de ahí De una cosa Que era como para niños Yo decía Madre mía O sea Por favor Es el primer día Total Que me suben los de la Cruz Roja Con una cuerda Me la atan a la cintura Me empiezan a subir Como entre dos Venga va, va, va Cálmate Si esto no es nada Y yo No, no, no Si yo sé No me he hecho daño ni nada Total Me empiezan a subir Y cuando me suben Entonces venga Pues quíratelo ya Yo sí, sí, sí Ay qué vergüenza Y llega el perro Empieza a olerme Y me empieza A coger la cara Y empieza Estándome con su pito En la cara Ay no, por Dios Yo tumbado Con los esquís así Y el perro Y yo por favor Por favor Ay no El perro de aquí encima Que me está Restregando el pito Por toda la cara Entonces Eso fue para mí Un oso que dije Mira Dejé los esquís Y no los cogí En tres días Ya dije mira Se acabaron los esquís Ay sí Chiqui Y qué mal Porque Digo yo no es que sea La gran esqueadora Pero he podido esquiar En mi vida Y es súper Súper divertido Que no Que no los controlaba Es muy divertido Que no los controlaba Un dolor de pies Quemándome las rodillas Para adentro Y fue A los veinte minutos A los veinte minutos Me caí Y a los veinte minutos Me estaba cogiendo un perro O sea Hola Qué mal Muy triste Muy triste Yo O sea No Ese grupo no era el mío No Claro que no Ahora veinte años después Me estoy dando cuenta Que ese grupo No era para mí Esos no eran tus amigos No eran mis amigos No eran mis amigos En fin Pues ese fue mi oso De vacaciones Bueno que te voy a decir una cosa La primera vez que yo Fui a esquiar Tenían Pero de esas O sea El carrilito este Que te sube Para donde te avientas Era en vez de sillita Normal como de Dumb and Dumber De una pareja de idiotas Era como de esos De tipo de ancla Entonces No es que pase una silla Sino que pasa como una cosa Como un ancla De barco Y tú Te sientas en uno De los lados del ancla Y así te subes Mamá Me he caído del ancla Siete veces Diez veces No podía subir a la pinche Parte de arriba De la montaña Ya cuando subí Pues ya bajé más rápido De lo que me había Intentado subir Pero peor oso Para mí No poderme subir A la pinche ancla Gracias Ese momento De subirte a las sillas A los telesquís estos ¿Sabes? Y que te dicen Salta Y yo Salta Salta Y ya empiezas a subir Otra vez como para arriba Salta Y te tiras como De una altura de dos metros ¿Sabes? Y tú Voy a bajar en la silla Gracias Sí Son muy osos Esos momentos Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya hemos hecho Los osos De vacaciones Vámonos a los osos En el trabajo Ay Dios mío De ese yo me pinto Chavos Me pinto Me pinto sola Vale Vale Érase una vez Hace mucho año Mucho año Una Navidad Un diciembre Que ya saben Fiesta Godín De fin de año No sé qué La 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 Éramos Pues qué Qué te gusta 70 80 personas Yo trabajaba en Algarabía En esa época Entonces Tenía a mi equipo Bueno había mucha gente Muy bella La que apareció mucho Trabajando ahí Pero sobre todo En este momento Voy a decir A un protagonista El buen robot Le llamaba yo el robot Le llamo el robot Porque es El webmaster El programador El güey que está ahí Todo el tiempo Dure que sale Entonces Un gran amigo mío No sé qué Y entonces Había un karaoke Entonces yo empecé A pedir canciones Porque ustedes saben Que el karaoke y yo Somos uno Tú y el karaoke Sois dos en uno Y las butopantuflas Todo ya Un combo precioso Y entonces yo empiezo A pedir canciones Y pues entre que era Un buen de gente Pues no me tocaba No me tocaba No me tocaba Pero lo que sí me tocaba Era que el mesero Venía y venía Y venía Y me seguía Y seguía sirviendo tragos Yo creo que es la única vez En mi vida Que me he puesto borracha En una fiesta Godines Navideña En una fiesta Godines Navideña Y entonces El punto es que Para cuando me tocó Pasar a cantar Yo ya No estaba tan coordinada Entonces ahí voy A pasar a cantar Una canción Canté dos Que fueron salvadas Por Rodrigo El Robot Por la campana No, por Rodrigo El Robot Que me vio cantando Sola enfrente Una que es The Carpenters I'm on the top of the world With you Aparte de favor ¿Qué hacía yo cantando I'm on the top of the world? Bueno, ya Entonces ahí voy Y digo Sí puedo cantar en inglés Pero pues No me salía tan bien No me salía tan bien Y otra Que era la de Que esta fue la más Pero horrible Inolvidable De Jenny Rivera Inolvidable Así me dicen Mis ex amores ¡Órale! Así me dicen Mis ex amores No, 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 no Una cosa Inolvidable No sé si Acababa de salir la canción O Jenny Rivera Se acaba de morir No sé Pero el chiste Es que la oíamos En todos lados En el radio Entonces yo la traía Súper pegada No, hombre Y venías Pero con todo No, 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 no Entonces ahí voy En frente a cantar Y yo nomás me sabía el coro Pero todo lo que pasa Antes del coro ¿Qué? Llegó Roy A salvarme Del oso Una vez más Al menos del oso sola Y pues ya Sí fue un gran oso La verdad Porque además Sí, yo era jefa De gente ahí Qué oso Qué malo hice Perdón Es que las pedas Qué bonito cantar Y eso Para eso son las fiestas navideñas En las pedas navideñas Sí se hace mucho el oso Sí se cometen muchos errores Sí, al final O sea, lo sé Porque hice un estudio De que mucha gente Se acuesta entre ellos Ese día ¿Hice un estudio? Tengo un programa sobre esto ¿Cómo hiciste ese estudio? De un tanto por ciento Muy alto de gente Que ese día Aprovechan Y se desinhiben Con el alcohol Y le dicen pues A la compañera O al compañero Venga chepacá Venga chepacá No es lo mío Nada más Y celoso Y canté Así me dicen Mis ex Qué fuerte Sí, no es una joya de canción Órale Oye, ¿no os apetece De repente una fiestecilla? Ay, obvio De repente, ¿eh? Claro No de repente Siempre Qué fuerte, sí Ahora con todo esto Es como de Fíjate que ya en mi casa Ya han avisado De bueno, están navidades Porque me voy el día 10 Me voy para allá Y me dicen Están navidades Pues cada uno en su casa La familia Y yo te Hostia, es verdad Ya sé Nosotros andamos igual No sabemos qué vamos a hacer exactamente Bueno, pues bueno Moni Muy buen oso Muy buen He de decir que Ese oso ya lo has dejado muy atrás Porque te he visto cantar Y cantas muy bien Gracias Te defiendes muy bien Hago lo que puedo Nada más No me desenfreno de alcohol antes Gracias Karaoke es igual al alcohol La verdad A no ser que tengas una voz espléndida Pero karaoke es igual al alcohol Porque agarras valor o qué A no ser que tengas una voz espléndida Que dices Que hay muchos Muchos amigos que tengo Que Y siempre Vamos a un karaoke Claro, es que tú te luces Y no quieren beber alcohol Para estar lúcido ¿Sabes? Y tener buena voz Pero hay otros que necesitamos Cinco copas Para subir a cantar Hombres G Ay, Hombres G Yo no necesito ninguna copa Pero si me las tomo Bueno, yo gané Un balón de fútbol Con Moy Muñoz Cantando una canción De Hombres G Oye Con razón le tienes Un especial cariño David Summers Yes, David Summers Ok, pues ya tenemos el oso Vamos con el oso De Tamarita Ay, a ver ¿Qué les parece este oso? Que este Ya me estoy dando cuenta Que mis osos más bien Son que me enojo Ay, a ver A ver, a ver, a ver O sea, no me dan vergüenza Así de que canté en un karaoke Que eso estaría bonito Y bueno, pues ya, ni modo No, me enojo Este Me hacen enojar Pues resulta que Para mí sí fue un oso Compadre Porque Estábamos en Las instalaciones De la XEW La Voz de la América Latina Desde Chapultepec Pues desde el centro ¿No? No es Chapultepec Ayuntamiento Exactamente Ayuntamiento Ya había una fila Bastante larga Que quería entrar A este concierto Que teníamos en la estación Que era un concierto Directo Y así privadito Así de a poquita gente Con Enrique Bumburi Tú veías Una larga fila De fanáticos Con uñas azules Y así Sombreros de copa Y ya sabes ¿No? O sea, fans De hueso colorado Y Pues ya sabes Adentro Todos preparándonos Y demás Pero estos Básicos Creo que se llamaban básicos Iban para toda La cadena internacional Es decir Se iban a escuchar No solamente En toda la cadena De México Sino En España En Costa Rica En Colombia En fin Y yo los conducía Y por supuesto Pues era como Como el Como la joya De la corona De la estación Me explico Porque por eso Empezábamos Hacer estos Hacer estos conciertos Con artistas Muy de renombre Que no nada más Se conocieran aquí Antier O sea, no era Sino que tratábamos De que fuera Un cantante acá Chido Para que toda la cadena Estuviera Interesada En escuchar Ese concierto ¿No? Entonces Pero además Imagínate En la XCW Que evidentemente Para nosotros Bueno Para los mexicanos Si sabemos Lo que significa Ese estudio Azul y plata Y el verde y oro Y desde cuándo Y desde los tiempos De Pedro Infante Y qué sé yo ¿No? Entonces También había Muy poquita gente Porque además Para regalar esos boletos No se los ganaba Cualquiera De pase a la taquilla Y lléveselo No, no, no Había que demostrar Que era un fan Demostrar Exactamente Por eso había Tanto fan De hueso colorado Que además son intensos Los fans de Enrique Bumbry O sea, vamos Que lo quieren mucho ¿No? Sí, claro Bueno Pues ya estando adentro Ya estando en 5, 4, 3, 2 ¿Por qué no? Enrique Bumbry Dije que no iba a tocar ¿Cómo? Que no iba a cantar ¿Qué? Que no le gustaba El piano que le habían puesto ¿Qué dice? No te puedo creer Ese no es celoso Todavía no llegó Pero eso pasó Pero espérate ¿Pero fue en forma mamona? ¿Sabes? ¿O en forma de no? Sí, o sea De entrada Decir No voy a tocar Cuando sabe que Hay una fila de personas Ahí esperándolo Es de forma mamona Hay que tenerlo Un artista dice Pues me la aviento a capela ¿Estás de acuerdo? Claro Pero no le gustó el piano Entonces tuvo Nacho Que entrar y hablar con él O sea Fue así de ver Que no Cuando el pánico Este yo voy a entrar tío Y no sé qué Y voy a hablar con él Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? No sé qué O sea Ya estábamos muy nerviosos Porque además Tenía que ser en punto de la hora Para que se hubieran Toda la cadena ¿No? No era de que bueno Pues al cabo va grabado No, 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 no Ya O sea Nos va a dar el minuto En el que tenemos que salir Y este hombre no quiere salir ¿Qué? ¿Cantas Mónica? Ahora le va La de inolvidable Invítenme Llámenme Yo voy Salvo de noche Pues ya Después de un buen rato Este Nacho salió Y dijo Sí, sí va a cantar Este ya Súbanse todos Dejen pasar a la gente O sea Ya Pásenlo Y yo Ay qué felicidad Bueno Qué tranquilidad Pero eso ya te pone en un nervio ¿Me explico? Eso ya te pone en un Claro, claro Eso ya te corta un poco Sí El buen rollo Y la buena onda De ay qué padre concierto Como que ya te pone En fin Canta Yo lo presento Para toda la cadena No sé qué Y enrique Bumbre Y canta ¿No? Entonces siempre Digamos antes de El ancoro Que ya sabes que es cuando le piden Otra, otra, otra Este Entro yo A agradecerle A hacerle preguntas Que el público Ha mandado De diferentes partes Del país Que además No solo del país De la cadena pues De varios países Que además Estaban grabadas Que además Era así como que Hola Soy fulanita De Colombia Y Enrique Yo te quiero decir así ¿No? En fin Y entonces yo también Lo entrevistaba un momento Y ya para de ahí Que terminara con otra Otra, otra, otra Y listo Traía una actitud Yo me imagino Que no es así Siempre Que el señor Estaba molesto Que algo le ha De haber pasado Que le cayeron Malos chilaquiles No sé Pero entonces Yo le pregunto Que o más bien Le pido que nos Hable sobre La experiencia De cantar En la XW Con una cantidad De gente Pues realmente Pequeña Y en corto Más íntimo A diferencia De un estadio ¿No? Evidentemente Se prepara Diferente Entonces le pregunto La diferencia Y que no sé qué Y me dice Pues la diferencia Es el número de gente Cabrón Ay No sabes Lo que sentí No si sabes Porque tú también Te dedicas a esto Sí es como Qué oso Para la cadena O sea Qué oso Yo escuchando Así de Ah pues sí ¿Verdad? O sea pues Claro que eso Era más que obvio Que hay diferente Cantidad de personas Señor Pero Usted que es músico A lo mejor Necesita más Bocinas Más gente Más pul Cantar más de cerquita Es diferente Qué sé yo La respuesta Por eso le pregunto Sí es con música De tú a tú Ah Sentí horrible O sea yo Sabes como que Ya me fui No 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 Bueno con ustedes Ya se despide Enrique Un aplauso por favor Que se vaya Entonces Pues sí Sí sentí un gran oso Este Sí me dio mucha molestia Sí estaba yo muy enojada Ya después Este comprendí ¿Verdad? Que te digo Insisto Que el señor Pues desde el inicio No traía una Buena actitud La mejor de las actitudes Una buena disposición Ir a un país Que te están esperando ¿Sabes? Y que te comportes así O sea ¿En qué En qué Planeta Te crees que estás Para tú actuar así? Sí Sí Muy mal Muy mal Pero Pero sí Qué difícil Te entiendo Tamara Pero también O sea al final Digo ya sé que no se siente así En ese momento Él lo hace de él Porque se nota luego Luego quién es el Pinche Pinche mala actitud Claro Pero claro Tú ahí tratando de Pues yo era la anfitrión Salvo en el momento Y que Y además Porque uno como anfitrión Y tú Ustedes lo saben Que trabajan en esto Inclusive tratas Que él quede bien Claro Claro A pesar de que No esté poniendo de su parte O sea Te haces también la de Así que Obvio Pero Para que él quede bien Y todo su público Claro Pero honestamente Yo estaba muy enojada Yo sabía lo que le hubiera dicho En ese momento Si tú eres bumburí Y te pregunto ¿Cuál es la diferencia Entre un Cantar en un estadio Y aquí En Petit Comité Contéstame Pues El número de gente ¡Ay por favor! Y si Y si hubiera dicho eso Claro Hubiera dicho eso Digo ¡Ay por favor! Enrique Coño Céntrate Coño Miki Digo Es que mira Yo Yo Si Si hubiera sido Cualquier otra persona Que no me hubiera importado Le hubiera dicho ¡Ay no! ¿Te cae? ¿Esa? ¿Cómo lo notaste? O sea Hubiera sido sarcástica Porque también me sale Pero Sabes Como que trata también De que Pues todo el mundo Lo está oyendo Y sus fans Y no sé qué No sé Como que no quede mal Ay que no quede huella De veras Que no quede huella No Pero ha cambiado Yo creo que ya Se ha vuelto No Y aparte yo sé Yo sé que Una golondrina No hace primavera Me explico O sea no porque Una vez te portaste así Quiere decir que así eres siempre Evidentemente el señor Te digo Desde el inicio No estaba Mal momento Mal guía Mal concierto Exactamente Exactamente Pues muy bien Muy bien Nos ha encantado la historia Nos ha encantado Nos has mantenido ahí Pendiente De hecho le acabo de dejar de seguir A Bum No Por favor No 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 Bueno Entonces me toca Mi oso Mi oso laboral Es un oso laboral A ver No quiero que me juzguen O sea esto hace ya 23 años O sea quiero decir Hace mucho ¿No? Chiqui no te preocupes Aquí siempre 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 Juzgamos Vale Es un poco Es un oso de pena ajena Un poco Yo ahora lo digo Ay por favor Entonces ahí les va Yo era la época Donde trabajaba en Telehit ¿Vale? Pero trabajaba Desde España Entonces yo solo venía A México Para cositas especiales ¿Sabes? Y nos traían dos semanas Para música por el mundo Dos semanas Porque maná No sé cuánto ¿Sabes? Pero cuando veníamos Para acá Nos dábamos cuenta De la magnitud De nuestro programa Que nosotros No sabíamos De que pues era un programa Que se veía Se veía de lunes a viernes Tenía mucha audiencia Pero yo no tenía esa Pues como Conciencia No tenía ni idea Ni idea De hecho Pues ni idea De lo que nos pagaban De mierda Ni nada No sabíamos Todo lo que estábamos causando Pero ¿Qué pasa? Pues que de repente Pues era como Cuando yo llegaba A México Era como Ah En el aeropuerto Pancartas Todo Eran miles de mails Que yo contestaba ¿Sabes? Estaba viviendo una experiencia Como que me gustaba ¿No? Entonces Yo ya conté En otros programas anteriores Que yo tenía un teléfono Con el que llamaba gratis ¿No? Lo metía en una camina De teléfono Y podía llamar gratis A donde quisiera Entonces Ahí les va O sea Ahí les va Mi ridículo más Ay Dios Ridículo Lo que yo hacía Yo trabajaba en antros Como bien también sabéis Trabajaba viernes Sábados y domingos En España Se sale a la Se entra a la una de la mañana Se entra al antro Y se sale a las siete de la mañana Ese es el horario normal Entonces yo lo que hacía Yo trabajaba ahí Entonces yo bebía mis copas Y todo Yo me agarraba mi contentillo Pues el viernes El sábado Y el domingo Todos los días ¿Qué hacía? Yo tenía una hora Como tipo tres y media de la mañana Cuatro y media de la mañana Que era cuando yo estaba más happy Y me iba A la cabina de teléfono Que estaba al lado de El antro donde yo trabajaba Y entonces me iba Y marcaba a un número Al azar De México De la ciudad de México Me decían Sí Me contestaban y yo Hola Fijaros esto Por favor Es que es muy fuerte Ay Dios mío Decía Es que lo cuente Es que me da pena Ahora te chicas Y lo cuentas Es que es muy fuerte Decía Hola ¿Está Facundo? Y me decían ¿Quién? Y yo Facundo Facundo ¿El conductor? No, no ¿Te has confundido? Digo Ah, es que Yo trabajo también Entre elegir Soy Clemen ¿Eres el español? Había gente Uno de cada 15 llamadas Que yo hacía Que me reconocían Ay, no Y me quedaba hablando Durante media hora O 45 minutos Con esa persona No inventes, chiqui Es muy fuerte Es muy triste No te puedo creer esto Sí, es muy triste Es muy patético esto Ya ves Ustedes me criticaban Que yo iba a las primeras comuniones De la gente No hombre, Tamara Para nada No retractamos Mira Yo cuando me sentía Como que estaba Como de bajón O algo así En mi época de telehit Que estaba como de bajón O algo así Me iba a la Plaza Mayor Que es en la zona turística De Madrid Me iba Y entonces Cuando Cuando Veía un grupo de mexicanos Porque hay muchos mexicanos Por ahí Por el Museo del Jamón Y todo esto Entonces yo pasaba Por al lado Para ver si alguien Me reconocía Y entonces Había gente que me decían Hola ¿Tú eres el español? Y yo Ay, sí No sé cuál Y ya me iba a casa Más animado Ay, chiqui Es muy fuerte Es muy fuerte Chiqui Si estuviéramos juntos Te abrazaría en este momento Yo también Te quiero abrazar Realmente Si estuviéramos juntos No hubiera COVID Si estuviéramos juntos Porque no hubiera COVID Ay, chiqui Pero sí Hacía eso Qué fuerte Pero hacía cuando estaba Más peda Y me salía A ver si alguien Me daba Daba la casualidad De que sí veía telehit Y veía mi programa Y ya me salía Bueno, no Sí pasaba Ay, sí Sí, sí Menos mal Lo más triste Es que de las 20 llamadas Ninguna ¿Sabes? O sea No, no, no ¿Qué es esto? Pero sí Pues ese es mi oso Me gusta Me gusta este oso Ok Pues sigamos pasando Al otro del amor ¿Va? ¿Qué oso hemos hecho Con el amor? Con la pareja Con una pareja Con un novio Con un ligue De fin de semana ¿Sabes? No hace falta Sino con alguien Que diga Madre mía Este no me vuelve A llamar Más O O sí O vamos O esto Os une De por vida ¿Sabes? Que también puede ser Ok, pues vamos con el amor ¿Quién arranca? Moni Moni va Venga Moni Venga vamos Yo la verdad es que estoy un poco perdida con ese oso La verdad Honestamente No porque yo no haga osos Sino porque he tenido muy pocas oportunidades Porque he tenido pocos novios, amigos Y ya saben Entonces tengo un oso que voy a contar De amor Pero no es lo que espera ¿Están listos? No es lo que espera Ok, venga Venga Basta que no lo hayas dicho así Para que sea increíble Ya verás Estaba yo en una boda No, no es que me caí Pero estaba yo en una boda Era la boda De una persona que hace Pues bastante tiempo Que no veía No voy a decir el nombre De la De la novia Pero Cuando yo había visto La última vez A esta A esta novia Ella tenía Un novio Que se llamaba Alfredo Entonces ¿Es verdadero el nombre o no? No, el nombre sí es verdadero El nombre es verdadero Entonces ella tenía el nombre Novio Alfredo Habían dado Entre que Alfredo Y otro Y otro Novio Ahí entre que uno y otro Y después nos dejamos de ver un tiempo Por circunstancias de la vida Pero no porque nos hubiéramos peleado O algo así Y simplemente llegó el momento Famoso momento de la boda Y entonces Llego yo al momento de la boda Estamos ahí Ya sabes Después de la misa Después de las fotos Y como que se apartan tantito El novio y la novia Entonces yo voy a felicitar a la novia Sí Y entonces Le pregunto yo a la novia Estamos platicando Y llega el cuñado El hermano del novio Llega el cuñado Y me saluda como con mucha familiaridad Y yo ¿Será el hermano del novio? ¿No será? ¿Si es? ¿No es? Y entonces le digo ¿Tú eres el hermano de Alfredo? Y se me queda viendo Y me dice Sí Y ya se va Cortea Me dice la novia ¿Eres una imbécil? Alfredo es mi exnovio No Es el otro güey Ay Y yo ¿Qué? 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 Me calas Pero ya había pasado la boda Además O sea la boda La ceremonia Y yo No ¿Qué? Ya pues ¿Qué haces? Nada O sea ¿Qué hiciste? Lo bueno es que mi amiga O sea era O sea cercana Y todo Ya se rió Nada más me dijo Eres una idiota La 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 Sape y listo Pero sí Qué Oso Qué oso mayúsculo ¿Y te perdonó en algún momento? Sí No Nunca me O sea nunca se enojó Ni nada más me dijo Eres una idiota La que quedó mal Fuiste tú Vete para allá Y ya el hermano nunca O sea nunca Digo tampoco es como que yo Lo hubiera muy seguido al hermano ¿Verdad? Pero híjole sí Qué oso Qué oso Perdón Este hermano de no Alfredo Ah sí Por favor Son meceduras de pata De esas que dices Madre mía ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Pero bueno Pero es muy bueno Así que no fue con un novio mío Pero sí con el novio de alguien más Te toca también Solo tengo uno que Bueno A lo mejor la segunda parte Sí es más oso mío Pero la primera parte No Se los juro A ver A ver Ok va Ya también he contado esta historia Espero que no la recuerde Para que entonces Parezca como que nueva Pero ahí le va Resulta que la primera Y tititititita Vez que me llevaron serenata En mi vida Fue porque cumplía yo años Tan Y entonces cumplía 15 Ya sabes esa edad De tan Así padrísima ¿No? Entonces imagínate que a tus 15 Te lleven por primera vez serenata Esa noche No dormí en mi casa Pero dormí en casa De una de mis mejores amigas De Carla Fernández Salcedo Ah ya Casi digo Su fecha de nacimiento Su tipo de sangre Pero sí 17 de abril Oye Resulta que era mi vecina O sea vivíamos a un andador De diferencia Entonces cuando Llegaron a tocar Así de con sus guitarras Y todo Mi mamá salió tan linda Mi madre Y les dijo Ay no está aquí Pero está aquí En AMBAR 15 Les dio la dirección De Carla mi vida Y este Para que ahí le toquen Las mañanitas Porque se va a ambicionar Así que mi mamá bien linda Y entonces Allá fueron Los muchachos ¿Verdad? Y me tocaron Y no sé qué Entonces yo me acuerdo Perfecto Que yo escuché Súper bonito Así Con las mañanitas Abrí mis ojitos Y yo Es serenata Es para mí Así ¿no? Yo diciendo Carla, Carla, Carla Y en eso Y en eso oigo un Un portazo Y entonces La mamá de mi amiga Carla Que Doña Queta ¿Qué pasó? No sé qué Y entonces Venía entrando su hermano Que en ese momento Era muy borracho Ay no Y le duró mucho Ese momento Por cierto Y dijo No es que Se ven en la tatamada Ya le sigue Que la chingada Que aquí no vive Y traía un bate En la mano Un bate de béisbol Ay no No saben cómo Chillé Chillé Aquí está durmiendo Decía Doña Queta Aquí está durmiendo Ay ya lo sabía Pero así Un mal acopismo Terrible Los corrió a batazos Los correteó Pero espérate Bueno eso yo Toda el resto de la noche Lloré Claro Todo el resto de la noche Lloré y lloré y lloré Pero espérate ¿Quién me había llevado La serenata? ¿Quién? ¿Quién? No sé No No hombre Espera No sabía No sabía No sabía Y al día siguiente Ahí te van mis osos ¿Por qué no? Yo le agradecía A cada chavo que creía No 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 Y uno de ellos ¿Quién creen que le agradecí? Ernesto A Ernesto ¿Y qué pasó? No No era Ah que la chingada Te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Como yo los oía tocando Súper bonito Primero Primero Le agradecí a un compañero Yo iba en la Facultad de Música Yo dije Estos Estos son músicos No Entonces había un chico Que andaba atrás de mí Miguel Que era de Tampico Ay me ve que tengo buena memoria Y yo dije Seguro fue Miguel Porque se oía como guitarras Muy bien tocadas Muy así Muy de músicos Muy de Tampico Y muy de Tampico Y qué crees Pues que Tampico era Entonces Miguel Qué oso De que yo Ay muchas gracias Y me dijo ¿Eh? No van a sentir a cada uno ¿Yo? No Y yo Ay por eso digo que no Es que fíjate que no sé quién Ajá Ay no qué oso ¿Qué te apuestas? Cortea Me acordé que Ernesto Estaba en una estudiantina Que es muy famosa en Jalapa La estudiantina de la prepa Juárez ¿Y tocaba la mini guitarrita de Nanito? ¿O qué tocaba? No Él era el panderero Discúlpame Pero era el que El de la túnel El que daba vueltas con la pandereta Te iba a decir eso Que el panderero Es como de Pipipipipipi Vueltas y patatas Exacto Y era el guapo y el galán Obviamente Obviamente Tranquila Pandereta Entonces Me dijo que no Ahí voy con mi batea de babas Ay perdón Es que yo pensé O sea qué oso Comadre Cada vez que yo decía Luego ¿Qué pasó? Pues ya Resulta que Regresamos A clases O sea Supongo que mi cumpleaños Habrá caído en fin de semana Porque yo me tardé un rato En saber Regresamos a clases Y me di cuenta Que mis compañeros de mi salón No me hablaban Estaban como en grupito Y yo saludando Ay hola Y eran Habían sido mis compañeros De mi grupo Que Llevaban taller de Rodalla Por eso es que se oían tan bien Porque si sabían tocar la guitarra Y No me hablaban los canijos Porque Pues los batearon Ahora si Literalmente Los batearon Pero amigos No fue mi culpa Ya después me súper disculpé Pero no me querían ni hablar Pues es que Lo salió Aparte Rafa El hermano de mi amiga Carla Era mucho más grande Que nosotros En todo En la estatura O sea si nosotros teníamos 15 Rafa tenía como 22 Entonces Sí Era el chavo grande Claro Qué fuerte Ay no Qué oso Qué oso Yo pensaba que había sido Bumbury El que te había enviado La No Sabes que Se le hizo poca cosa A mi fraccionamiento No Qué oso Yo agradeciéndole al mundo Y me decían cada vez que no Yo decía Ay Qué horror No fíjate Aquí no fue No fíjate Ni por aquí me pasabas Ok Pues me toca A ver Ahí les va A ver Yo tengo A ver Tengo uno Aquí entre nosotros Tengo uno que es fuerte Y otro que es muy fuerte ¿Cuál cuento? El muy fuerte Y el que es muy fuerte El más muy El más muy Es que es muy Pero bueno Pues el muy más Estamos en familia Señores Si están ahora los niños Niñas Niñes O sea ahora Tápenle los oídos O que se vayan Porque es fuerte Es fuerte Es fuerte Bueno Navidades Esto fue como hace Navidades Tres años O algo así Entonces pues Abraham se vino conmigo En Navidades A A Madrid Y mi tía Nos deja a su casa Entonces llegamos A casa de mi tía Nosotros teníamos las llaves Mi tía no estaba Y entonces llegábamos Pues mira Pues mira Pues está genial la casa Pues mira Aquí Aquí dejamos las maletas Aquí Aquí Ay Un momento Que salió de la nada Un momento calentón De repente Salió de la nada Porque no veníamos ya como ¿Sabes? Surgió Abres una maleta Y te calientas Así Y entonces empezamos Total Que yo digo Bueno pues Entonces digo Pues vamos Entonces le bajo el pantalón Empiezo como a jugar A jugar A jugar A jugar A jugar En el momento Que él termina de jugar Abre mi tía A la puerta ¡Hola! Salgo corriendo Porque estaba Porque estaba La habitación abierta Entonces salgo corriendo ¿Sabes? Y lo que hago es Abrazar a mi tía ¿Sabes? Que en su vida Yo creo que la he abrazado Así Entonces Abrazar a mi tía Que casi la levanto Con la Con la boca manchada ¿Sabes? Todo así Y ella ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y entonces Pero lo que no quería Es que Cacharan a Abraham Que les iba A conocer ¿Sabes? Claro Lo cacharan con los pantalones abajo Yo tenía que hacer tiempo Entonces En ese abrazo En esa boca Entonces Me quito Y yo Me limpio así Y yo ¡Tía! Digo ¡Qué bien! Y me dice Sí Entonces Mira así como A un ladito Del abrigo De su cuello ¿Sabes? De su cuello De su pelo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Loco por Mary! Y yo No puede ser Entonces así como Y Abraham ¡Hola! Entonces Digo ¡Ay! Le abrazo otra vez a mi tía Así como que limpio Y nada Y me mira así Abraham como diciendo ¿Qué fue eso? Y yo ¡Cállate! Y nada Pues no No pasó nada Nadie se dio cuenta De nada ni nada ¡Ay Dios mío! Al menos Al menos Si tu tía Lo sabe Se lo cayó O sea Se lo cayó No creo que se diera cuenta Fíjate O sea A lo mejor Si se dio cuenta De que estamos como rojos Y sabes Un poco así como de esto Pero como acabamos de llegar Con las maletas Y todo Pues quedó todo como En ese revuelo De ¡Ay que ya hemos llegado! ¡Ay que dónde nos instalamos! Pero así fue Entonces ese fue Un casi El peor oso de tu vida O sea Fue como un oso Como arriesgado Arriesgado ¿Sabes? O sea Ese fue como así Como medio Medio Fuertillo Luego he tenido otros He tenido otros Otros muchos Donde también Pues eso En Inglaterra Londres Donde todo Todo es de Tapete Todo es de moqueta Todo es ¿Cómo se llama? Alfombra Todo Toda la casa La cocina El baño Todo Todo Que es súper antigénico En el baño tener eso O en la cocina Porque te salta Toda la que se quedan ahí Las manchas Pero en Londres Todo es así Todas las casas Entonces yo también Había tenido como así Como un sexo Ajetreado ¿Sabes? Y entonces en esto En mitad de la noche Yo ¡Ay! 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 ¡Que quiero ir al baño! Me levanto corriendo Salgo No llego Me bajo el pantalón Bueno Todo el pasillo Hasta que llego yo al baño Me apoyo mis nalgas En la regadera Hago Por toda la regadera Hasta la taza del baño No te imaginas Cómo puse ¡Ay no! ¡Guácala! En una moqueta De una casa Que nos habían prestado Y entonces tuve que despertar Al que era mi pareja En ese momento Y yo Por favor Ayúdame Y él ¿Qué pasa? Y yo Ayúdame Y dice ¿A qué huele? Y yo Madre mía Digo ¿A qué huele? Cuando veas Bueno Eso era O sea Como lo de Traspotin ¿Sabes? Como lo de Traspotin Ay no Igual Bueno pues pasamos Como tres horas ¿Sabes? Dándole que te pego Con un cepillo Todo Me decía Pero tío Esto lo haces Adrede Y no te sale así Y yo digo Es que fue todo Como en cuestión de segundos Ay ¿Qué te ha pasado? Oye Este se me hace Que estaba más oso Que el primero ¿En serio? Sí ya sé Pero totalmente Huey Porque del primero La tía no se dio cuenta Es verdad Es verdad Es verdad Ay Dios mío Tamara ¿Tú y yo? No No Tenemos unas vidas Más de hueva No Nosotras somos No Con esos Que llevábamos O sea Que dices del olor Tamara Los perfumes que llevaba Porque sabéis que yo soy Adicta Los perfumes Los tuve que vaciar Se los vaciaste Me acuerdo que era uno de Lacos Otro de Loeb Pero vaciarlos Vaciarlos Porque aquellos O sea Olía a perrera Otro de Cacos No ese ya lo había echado Entonces bueno Pues este Pues esto ha sido de osos Oye Pues mira que nos hemos llevado un rato Y hablando de osos Mira los que no tenían Pues por favor Envíenos Sus osos Porque todo el mundo tiene osos Y de sus osos Nosotros vamos a vivir Durante toda la semana Porque me encanta Nos encanta Leeros La verdad Sobre todo Como lo describen Lo describen tan bien Que los vivimos Entonces por favor Envíenos Ahora ya Si andan muy dedicados Nos los pueden mandar En un mensaje de voz ¿Cómo? Se preguntarán ustedes Solamente tienen que ir A nuestros perfiles De Instagram o Twitter Arroba somos lo que AMX Y ahí siempre viene En nuestras bios El link para mandarnos Un mensaje de voz Y que mejor que escuchar Sus osos de viva voz Si no quieren Pues ya no los escriben Pero si quieren No los pueden grabar Envíelos Es gratis No digan nombre Y ya Envíenlo O sí Que Claro Aquí somos una gran familia Aquí no Como bien ha dicho Tamarita No Como bien ha dicho Moni Aquí juzgamos Sí Pero juzgamos Aquí sí juzgamos Aquí le juzgamos Pero oye Además espérate Después del oso Que te acabas de echar Güey Casi Casi ha puesto Que cualquier oso que cuenten Ya sé Pero fíjate Que me parece más oso El de la cabina de teléfono Ay Pero es diferente Es diferente Sí De ahí niño Bueno pues nos vamos A un corte comercial ¿No? Sí vamos Vamos a él Vamos a él Y ahorita regresamos Porque obviamente Tenemos más aquí En Somos lo que hay No te vayas Este es el espacio publicitario De Somos lo que hay Oye Tamar Te tengo que contar Algo que conocí recientemente Y ya sabes Que la base de nuestra amistad Es compartir la sabiduría ¿Has oído algo del CBD? La onda es que Traía mucha ansiedad Ya sabes Pandemia Chamba Poca lana Y pues me lo recomendaron Y empecé a investigar Y vi que no solo baja Los niveles de ansiedad Sino que también Cosa muy necesaria ahorita Te ayuda a subir El sistema inmunológico Mejora la digestión Bueno Hasta tiene efecto Desinflamatorio O sea Que si moretones Que si golpes Torceduras Pero mira La neta La neta Yo lo probé Para la ansiedad Porque pesadillas Y eso ya sabes Ay de verdad Oye a ver Pero lo que yo sé Es que el CBD Viene del cannabis ¿No? Pero no te hace viajar Digamos ¿No? También vi que es seguro Para personas De todas las edades Eso sí me acuerdo Que leí Inclusive niños Y a los deportistas También les ayuda A tener mejor rendimiento O sea Que no es medicina Pues Lo puedes tomar Estando sano Inclusive Exacto Y funciona muy bien Bueno Hasta para casos Como epilepsia Lupus Migraña La onda es Que sepas Dónde comprarlo Para que te digan Cómo encontrar La dosis correcta Para ti La gente que me lo dio A mí Me dio una súper buena Orientación De cómo empezar O sea Cuántas gotas Cómo irle probando Para que tenga el efecto Correcto Fueron los de Grun Lab Checa Búscalos en Instagram Grun Guión bajo Lab Veo que tienen Versión bálsamo ¿No? Para lo muscular Oye ese es súper bueno O en aceite Mira si quieres También te lo puedes tomar Oye La cosa es Cómo sé cuánto Me tengo que tomar Pues la verdad es que Ellos me explicaron Muy bien O sea La cosa es que no hay Una dosis única Entonces es importante Que tengas una dosis Personalizada Y como yo no tengo Ni idea Ellos me ayudaron A saber cuál es la mía Oh Y cuánto se tardaron En llevártelo Por ejemplo Rapidísimo De un día para otro Ya lo tenía yo en mi casa Me contestaron Todas mis dudas Yo los busqué Por ahí por Instagram Arroba Grun Guión bajo Lab O también los puedes buscar Por WhatsApp El teléfono es 55 55 21 96 45 67 Ay Espérate 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 Otra vez Otra vez Otra vez Ahora sí ya A ver dime 55 21 96 45 67 Ok 55 21 96 45 67 Lo tengo Lo tengo Pues sabes que sí Les voy a mandar un whats Fíjate De una vez Ya Y ahí me cuentas Este fue el espacio Publicitario De Somos lo que hay Tienes una marca Nosotros te anunciamos Continuamos De regreso estamos con ustedes Porque por supuesto Que no puede faltar La recomendación COVID ¿Qué vamos a hacer Si un día se acaba el COVID? Pues le daremos Recomendación no COVID Pero hoy A Mónica le toca Recomendarnos algo Para ver Escuchar Leer Disfrutar Pues tú irás Ojalá que el COVID Se acabe muy pronto Pero mientras exista el COVID Habrá recomendación Eso También después Bueno pues les voy a decir El fin de semana Vi una película Que siempre decimos Que si en Netflix Si en Netflix Bueno El día de hoy Tenemos una gran variedad Amazon Prime Es lo que les sorprende Muy bien Muy bien Este Esta película Se llama El repostero De Berlín La vi el fin de semana El repostero De Berlín Está Mitad en alemán Pero mitad en hebreo Bueno aquí Pero tiene subtítulos No se preocupen Este Y además en Amazon Le puedes poner subtítulos Más grandes Por si te agarra la ceguera Entonces bueno El chiste es que No les voy a espoilar nada Obviamente Esta película se trata De dos hombres Dos caballeros Uno de ellos es Repostero Obviamente En Berlín Y el otro Es un israelí Que viaja a Alemania Por trabajo Digamos Una vez al mes O algo así El asunto es que Empieza a tener Un affair Un amorío Un asunto Con el repostero Pero Hay que decir esto El hombre Tiene Una esposa Y un hijo En su casa Todo esto Insisto No les estoy Espoilando nada El asunto es que De pronto Misteriosamente El hombre en cuestión No vuelve a Berlín Y el repostero Pues empieza a preocuparte Anda contigo Ya no has venido No sé qué No sé qué Hasta que se entera Que murió Y él decide Emprender un viaje Hasta el hogar De este bello hombre Porque si es bello además A investigar Bueno No sabemos a qué A ver qué pecs Y se va A conocer A la familia De su amor Que obviamente No sabe Que existe Este repostero En Berlín Entonces ¿Qué es lo que pasará Cuando llegue Y vea quién es la esposa El hijo La familia La vida Que tenía él Fuera del contexto De viajar a Berlín Una vez al mes Descúbralo En el repostero De Berlín Lo descubrir En Amazon Prime ¿Verdad? Sí Oye Moni ¿Y es de Como de De nuestros días O es como de Los sesentas O algo así No, 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 no De nuestros días Digo No sé si es dos mil veinte No creo que sea dos mil veinte No sé qué año es la verdad Pero no, es actual Es una película actual No hay COVID Eso sí Pero este Pero es actual Muy bien Está muy buena Se las recomiendo No se desesperen Porque yo sé que a veces Escuchar otro idioma Que no es O sea Incluso en inglés Que es lo que estamos acostumbrados A veces puede resultar Un poco raro Pero Está muy buena Veanla Se las recomiendo Me encanta Me encanta Otro idioma Otro estilo De hacer cine Otra fotografía Me encanta Y además van a terminar Con ganas de comer pasteles Obviamente Y galletas Bueno Yo ya tengo ganas Y no la he visto Que te mueres Y no la he visto Pero además de eso La verdad Hoy les quiero hacer Una recomendación COVID doble ¿Se puede? Por supuesto Se puede Mete tus papeles Es que les voy a decir Que la semana pasada Que grabamos este episodio Porque ya saben Que grabamos unos días Antes de que ustedes Lo escuchan Obviamente Me salió En mis historias De Instagram El recuerdo De que hace un año Fue mi presentación De stand-up En el ¡Sí! ¡Lo vi! ¿Sí te acuerdas? En la Condesa Por el curso De Tomás Strasberg El maravilloso maestro De stand-up Que todos nosotros Conocemos Y que chiquillo Hemos tomado su curso Es un buen Tengo esta recomendación COVID Porque Tomás Strasberg Tiene el último curso Del año Último curso De stand-up Del año Que la verdad Obviamente es en línea Que la verdad Se los digo Vale la pena Si quieren ser O sea Si quieren entrarle Al mundo del stand-up Vale la pena Si no quieren Pero quieren Que tú perderle el miedo Para la junta Y poder hablar en público Sin estar bailoteando Que parece que te estás Haciendo pipí Desde hace dos horas También vale Pero ser congruente Pero tener habilidad Para hablar Para mostrarte ante el público Es que Te da tantas herramientas Y él es tan buena Porque lo que te ayuda O sea Él te ayuda en el curso A que tú te escribas Tu rutina Te lo corrige Y por ejemplo De nuestro curso Que éramos como catorce Al final solo cinco Fuimos para stand-uperos O sea La intención de ser stand-uperos Todos los demás Era para Para su trabajo ¿Sabes? Para tener esa fuerza Para hablar en público ¿Sabes? Está muy bien O sea Lo lleva muy bien De verdad Tomás Sí, la verdad es que sí Yo me acuerdo muy bien Del primer día de mi curso A ver No es que yo O sea Justo fui Porque me parece Que tengo mucho Que aprender ¿No? Pero me queda claro Que hay mucha más gente Que le cuesta mucho más trabajo Pararse enfrente Y que al final Una de las chicas Que así que Que se veía Que le estaba costando La vida Ponerse enfrente Y decir Hola soy yo Fulanita Y vengo a este curso Por tal razón Fue a la presentación No solo una vez Sino dos veces Y lo hizo increíble Y la gente Se rió muchísimo Entonces Yo se los digo Se los recomiendo Les paso el tips Es el último curso De Tomás Strasberg Y yo digo Que si le dicen Que van de nuestra parte A lo mejor Hasta se pone guapo Con un descuento Pues sí De todos modos O sea Es decir Que están A muy buen precio Los cursos de Tomás Pero si ya Como dice Moni Si ya de repente Le dicen que Son loqueros Pues chiqui ¿Tú qué tal? ¿No? Chiqui ¿Tú qué tal? Exacto No, no Aparte Estoy segura Porque van a tratar Con Tomás No con el doctor desconocido Entonces Tomás es lindo Es buena onda Sí, es buena onda Arroba mexicantino En Instagram Ya sabes Bueno, pues ahora Es momento de escucharles A ustedes Sí, queridos loqueros Nos encanta oírles Así es que Mónica, ¿tú dirás? Les voy a decir Que el día de hoy Tenemos además Un mensaje De un loquero Ya de De hueso colorado Y muchos Nombres nuevos Así que Muy bien Oh Empecemos por el maravilloso Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Julio Ansures De Nueva York Chiquita Tamara, Mónica Muchas gracias Por todos Estos episodios Que nos están dando Y bueno Les cuento rápido Estamos aniversarios Estamos aniversarios Para mí Este miércoles Once de noviembre Pues es mi cumpleaños Cumplo treinta y tres años Y ustedes Cumplen treinta y tres episodios O sea Estamos conectados De una cierta manera Y pues Felicidades Chicos Para ustedes Y felicidades para mí Que es Numérico Noviembre Once Once Año Veinte Veinte Treinta y tres episodios Treinta y tres años Así que Uno Dos Tres Vamos con todo Los quiero chicos Y saludos De Julio Ansures De Nueva York No sabes Cómo te queremos a ti Julio Yo te había felicitado ya Te había felicitado directamente En Instagram Y ya me habías dicho Todas estas coincidencias Del once Once Veinte Veinte Treinta y tres Treinta y tres Y me fascina Me fascina Tu Tu carácter Y que siempre estás Pero pendiente De nosotros Te mando un abrazo Con todo mi cariño Es lo máximo Te puedes creer Que una vez Me escribió Y me dijo Algo así como que Chiqui Es que Me siento mal Porque de repente Escucho Ya párate Y como que me Sabes Como que me meto mucho Y converso Y luego también a vosotros Y entonces Parece como que estoy traicionando Y yo Ay Julio Cero Al revés Por favor Que subidón O sea Que subidón No 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 Pero si me hizo ese comentario ¿Tú te crees? Qué divino Julio Feliz cumpleaños Ojalá que lo hayas pasado increíble Y que sigas festejando de aquí Hasta el once de diciembre Y más allá Exacto Así que bonito Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Hola chicos Mi nombre es Muriel Yo soy de la Ciudad de México Pero actualmente vivo en Atlanta Los sigo desde el dos mil ocho Justo cuando me vine a vivir para acá Los empecé a oír en Ya Párate Y desde entonces lo sigo Fue como mi forma de De no sentirme tan solita Y reírme por las mañanas Por ahí del dos mil quince Dos mil dieciséis Algo así Tamara vino a Atlanta Y yo la fui a ver a su hotel Y le llevé mi libro De Ya Párate Para que me lo firmara Es verdad Con su familia Hasta mi mamá Que estaba aquí de vacaciones Estaba muy contenta De irla a ver Y quería saber si Tamara Se acuerda de ese De ese episodio Les mando saludos Por supuesto Que me acuerdo No pensé que fueras tú Y gracias por hacernos este año COVID Más llevadero chicos Besos Bye Sinita Es lo mejor Igual Te voy a decir una cosa Que por supuesto Que me acuerdo de ti Que nos vimos en el lobby del hotel Pero además Que tú ibas En ese momento Después de verme De vacaciones O algún lugar a la playa Con tu hijo Y tu esposo Y si no mal recuerdo A lo mejor hasta tu mamá O alguien más iba ahí Pero por supuesto Que me acuerdo Que maravilla Que nos sigas Escuchando No Que bonito Que felicidad Vamos a ver Siguiente mensaje Hola chicos Que tal Como están La primera vez Aquí animándome A mandar mi mensaje Eso Pero soy fan de ustedes Desde Ya Párate Tic Radio Concurse En la chicanasta Hablé muchas veces Con Tamara Y ya párate La verdad Lo hacen muy bien Son los mejores Y sigan Rompiéndola Saludos Soy Alan De la CDMX Alan Álvarez Alan Tío Que maravilla Alan Te mandamos un abrazo Que bueno Que te animaste Por fin Hombre Me parece muy Buyan Que de buenas Me están poniendo Estos mensajes Si totalmente Que subidón Que todo Que de sentimientos Muchas gracias Alan Ay Alan Gracias Gracias Que bueno Que lo mandaste Por primera vez Que no sea la última Alan Ahí va otro Lo que los amo Y a ustedes Creo que no lo puedo Poner en palabras A cada uno de ustedes Les he dicho Creo que por algún mensajito O en algún post O algo Que los amo Que los admiro Que les agradezco siempre Porque ponen Una sonrisa En mi cara Cuando quiero llorar Me sacan lágrimas De risa también Les grito En los juegos Los defiendo Este Lloro Me rompe el corazón Jiki Cuando dice Que ya no quiere Tener mejores amigos Este Ya le dije También Que si quiere ser Junto con Amor El papá De mi hija No saben De verdad Son ustedes Lo mejor En la vida Los amo Los amo Los amo Gracias 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 De verdad Por todo lo que nos dan Y por seguir siendo Tan maravillosos Los amo Y lo sigo Escuchando Gracias Qué bonito Nayeli López Qué bonito Qué bonito mensaje Nayeli Nayeli Cuánto cariño Cuánto amor Que por supuesto Va de regreso Pero con creces Esto parece navidad Ay no Ya nos vamos a morir ¿O qué será? Ay no es cierto Todos buscando madera Tocando Uno más Uno más Unito más Hola amigos De Somos lo que hay Chiqui Tamara Mónica Me encanta su Su programa Por favor No nos abandonen Otra vez Como lo han hecho Cada vez Ya van Nunca Dos veces Que nos abandonan Con sus programas No No los abandonamos Y esta sería la tercera Por favor No nos abandonen En esta tercera Sigan Por siempre Saludos Si es que nos corren Es que nos corren Disculpa Ahí sí no tenemos Nada que ver Si es que nos corren Fue como Siqui Radio Fue como Volver con Con la Exnovia Y que te vuelva a dejar Ay Armando Muchas gracias Qué bonito mensaje Pero te prometemos Que no Ahora Este Algún día nos vamos a jubilar No vamos a morir Pero nos vamos a jubilar Algún día Yo estoy Yo estoy ya cerca No sé El otro día Me puse a pensar Yo tengo un dinero Guardado en Madrid Digo Hostia es verdad Que metí un dinero Que mi abuelo me dio O sea vamos Que tampoco es una cantidad Pero tengo una cantidad Ahí como bonita Y digo Ay pero no la puedo sacar Hasta los 55 Digo Joder Digo Hasta los 50 Digo Hola Me quedan 6 años Qué maravilla Feliz Qué maravilla Este delito Este delito es mío Qué fuerte Pero es cuando los tengas O cuando los aparentes Porque entonces Ahí sí falta mucho No me lo van a dar No digas eso Que dejo de ponerme votos Pero ya Ay qué bueno Ya esos son todos Los mensajes del día de hoy Ah ya Ay queríamos más Pero bueno En fin De verdad que todos Han sido muy 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 Bonitos Muy Ay yo siento que los mensajes De hoy estuvieron muy sentidos Y les agradecemos Muchísimas Muchísimas Muy bonitos Muy todo Bueno pues este Ya quedamos conmovidos Pero Pero esto todavía no se acaba Tenemos que cerrar Con broche de oro Porque viene La radionovela Para ustedes Así es que Quédense con nosotros Para escuchar el capítulo de Flamingo Hotel Flamingo Bienvenidos a Hotel Flamingo Buenos días Me urgía despertar La mañana de hoy Qué de cosas por vivir Parte del staff Del hotel Flamingo Concursarán en un programa De televisión Uno de los más vistos En Miami Froilán Federica Y Boris Competirán Por un primer puesto Yo sé que Boris Nuestro botón Es canta Como un ruiseñor Pero Froilán Federica Nuestra ama de llaves Me urge verla Espero que No cante Ningún himno nacionalista Es tan alemana Con mi café Con mi café en mano Daremos un recorrido Por el hotel ¿Me acompañan? Uy Qué madrugador Olivier Nuestro director ¿Dos muertos? ¿Dos muertos en una sola noche? Y me lo dice tan tranquilo Padre Tenemos dos cuerpos sin vida Los dejé en el refri Pero aquí está el menso del hotel Para trocear y servir Trocear y servir Ah, no puedo negar Que nos vienen muy bien Pero les dije Que mientras estuviera aquí El escritor, periodista O lo que sea Que no hiciera nada Pero nadie hizo caso Ah, las peores La señora Mildred Y su hermana vasija Leonor Tendría que atarlas de manos Encerralas en una habitación Y espacir las cenizas Por tu... Disculpe ¡Ah! Me asustó Hacia aquí un tanto odio Es muy temprano Para encerrar a nadie Ah, sí, sí Ah, ah Mi suegra, mi suegra Eh, ya ven cómo son Le entiendo ¿Podría decirme cuál es la habitación De la influencer española? Seguramente tiene un estilo novedoso De escribir sus posts Algo que me vendría muy bien ¿La española? Ah, sí Ah, ah Un momento Creo que se fue Dejó su habitación ¿Estás seguro? Ayer la vi en la terraza Algo... Contenta, diría yo Creo que se le pasaron las copas Y dejó arriba su... Ropa La ropa sucia Y su bolsa Que por cierto Las tengo yo Y bueno Con la excusa de dárselas Pues ya puedo preguntarle Cositas Uy, pues Ve que se les olvidó ¿Estás seguro? Creo que dentro de la bolsa Está también su cartera Dasana de la Parra Se llama, ¿verdad? Tiene toda la razón Sí, sí, sí Salió pero de excursión Por eso se fue tan pronto Se fue... De paseo Sabía que no se había ido ¿Puede decirle que me busque Cuando llegue? Por supuesto Así será Gracias Estamos hundidos Este es el fin Del hotel flamingo No entiendo Cómo no lo matamos Nada más al llegar Ese periodista De tres cuartos Nos va a delatar A todos Cómo haremos Para que no se entere ¿Cómo haremos? Mildred Mildred Despierta Tengo hambre Pide servicio de habitaciones Y que nos traigan El muslito de la española Con papas Algo de verdura Unas tostadas con mantequilla Un juguito verde Y un par de ciruelas Que estoy algo estreñida Mildred Mildred ¿Estás en el baño? Mildred No está ¿Cómo se ha atrevido A dejarme sola? Todo está listo Seremos las más Mildred ¿Dónde estabas? ¿Cómo pudiste dejarme? Ay, me fui Me fui, me fui De compras Y hoy me compré Un hermoso vestido Para el gran evento De esta noche Ay Y para ti Ay, no hombre Compré un nuevo recipiente ¿Dónde llevarte? Ay Vamos a estrenar las dos Hoy Nos vestimos de gala Ay Mildred No seas ridícula Para ver un programa de TV En una pinche televisión No hace falta que nada Querida hermana ¿Crees que lo veremos aquí Sentadas Como dos discrepitas ancianas? No No, no, no Acompañaremos a Boris Y a Froilán A ese concurso Hoy salimos del hotel Ay Pero ¿Estás loca? ¿Crees que nos dejarán ir con ellos? Hermana ¿Crees que les voy a preguntar? Iremos sí o sí Hoy iremos al foro De America Talent A mí Me dejas aquí Pide comida para todo el día Y yo tan feliz Tú te vienes conmigo Siempre juntas Nunca en juntas Nadie sabrá Que llevo las cenizas De mi hermana Conmigo Y las dos Disfrutaremos Mildred Salazar ¿Puede usted enseñarme Dónde me va a meter? ¡Tachán! ¿Qué? Estás loca Ni muerta Ay, por Dios Estás muerta Ay, es una manera de hablar No pienso meterme ahí Ya lo he dicho Nadie se dará cuenta Que traigo ¿Dónde se ha visto Que una señora De casi Muchos años Lleve Un oso de peluche? Ay, Leonor Prometo cuidarte Y apapacharte Mi Leonor Mi hermana chula No pienso pasar calor Dentro de ese animal Verde ¿No había otro más feo? Si te callas ¿Verdad? Pediré un suculento desayuno Mientras preparamos Nuestro día de hoy Ándale, Leonor Leonor Calladita Ya estoy calladita Quiero mi desayuno Así que saldrán a la calle No me sorprenden Nunca conocerán A dos viejitas Tan chifladas Como ellas ¿Qué escucho? Alguien Está ensayando Afinadito Soy yo ¿Ah? Es Boris El botones Llevo años Soñando Con este concurso Es mi momento El más deseado Voy a ganar Voy a ganar Y podré salir De este hotel Me van a llevar Contratos Solo tenía que esperar Pacientemente A que esto sucediera Tengo que agradecer Que Froiland Se ofreciera Sustituir a Dasana Y no Era buena contrincante Pero ¿Qué creen? Está muertita Solo tengo que saber Quién es el tercer participante Bueno, bueno Voy a seguir ensayando Que en cinco horas Tengo que estar En los estudios De televisión Este muchacho Traerá el premio A la casa Pero ¿Y Froiland Federica? ¿Qué cantará? ¿Cómo tiene valor De subirse a un escenario Delante de miles De televidentes Que la estarán viendo? Y me acercaré A escucharla Tengo la mejor canción Con la que triunfaré Mi oma Mi abuela Estará orgullosa de mí Ella me la cantaba En sus brazos Mientras me apapachaba ¿Canción en alemán? Hmm Pero Dasana es española Esperan a una española Desde la televisión En el hotel Podremos ver El gran desastre Que se avecina Tomaré una rica ducha Y haré tiempo Para ver A las ocho de la noche El gran evento Mi querido director Usted no se preocupe De nada Nadie me descubrirá Pero sí vea El programa Y apláudame Como si estuviera Cerca de mí Tenga cuidado Y recuerde decir Que es usted Cuando mencionen El nombre De Dasana de la Parra Así será A Peterstein A las ocho Les estaré viendo Padre Me voy Suerte hijo A ver si todos Los dolores de cabeza Que más causada Escuchando de cantar Merecen la pena El premio es tuyo Así será No sé Si vuelvo a verte después Señora Mildred ¿A dónde va tan elegante A un baby shower? Pero ¿Cómo voy a ir vestida Así a un baby shower? Por el oso Supongo que es un... Dile al estúpido Que soy yo O mejor Mejor no le digas nada No, 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 no Qué pena Es mi hermana La que va adentro Ay, ya sabes Caprichosa No puedo negarle nada ¡Embustera! ¿Y dónde dice que van? ¿Les pido un taxi? Por favor A los estudios Estamos de América TV ¿Ustedes también irán? No, no No me dejen solo Aquí en el hotel El periodista Ha preguntado Por la difunta ¿Por mí? ¿Qué atento? ¿Por qué difunta? Por la influencer Bueno Solucionaremos Pero a nuestro regreso Solo esté atento De que no vea el programa Eso nos delataría Vámonos Que oso iré en un oso Sí Nos vamos Aplaudiremos Como locas Hoy te llegó el taxi El hotel se queda vacío Todos a los estudios De televisión A ver el concurso La suerte de estar muerto Es que puedo estar En varios lugares A la vez Así que Estaré con una oreja aquí Y un ojo allá Qué limpio Tiene su taxi Huele rico Muchas gracias Un perfume que me empezó a usar Justo después de mi divorcio Está divorciado Ay Pero se le ve tan joven Exactamente 62 años A punto de jubilarme Está usted De la mejor edad Déjeme le digo Y no tiene ninguna candidata Una muchacha a la vista ¿Pero qué haces Mildred? ¿Estás ligando? Delante de mí Ay qué pena Mildred Mildred Cállate Perdón No quería molestar No No le decía a usted Era mi oso Qué bonito que conserve A un algo de niña Eso nunca lo he perdido Y bate sola al programa Va conmigo Estúpido O es que no me ve Solísima Pero bueno No estaría mal No estaría mal De cambiar Si usted gusta Teléfono Y probablemente Yo podría Están ligando Enfrente de mí Ay qué horror Llegamos Aquí le dejo Mi tarjeta Vivo en Ahí en el hotel Flamingo Ay ¿Por qué no le dices También ya tu número De habitación? Mildred Estás muy ligera De cascos ¿No? Perfecto Permítame que le abra A la puerta Y le acompaña A la escalera Ay qué amable Qué caballero So Ay De los que ya no hay Mildred Estoy dentro del taxi Mildred Me dejaste dentro Mildred No No Mildred Me quedo mudo Sin palabras Boris y Froilán Federica A punto de concursar Mildred Entre el público Nuestro director A punto de ver El programa En directo Desde el hotel El huésped Periodista Mirando su reloj Para poder tener Un encuentro Con Dazana La española Y nuestra señora Leonor Perdida en un taxi Por la ciudad De Miami En forma de oso Ha Les estaré Informando De todo Te me quedas Te me quedas Te voy a decir una cosa Era para que dieras Otra vueltecita A la buena de Dios Es por calentorra Por calentorra La Mildred O sea Olvidó a su hermana Todavía ¿Quién creen que va a ganar Federica O El botones Boris Federica Federica Nada más por llevarnos la compra Va a poner que el botones No sé O no sé O no sé No, no, no Ya lo tengo más o menos Así En la cabeza ¿Sabes? Pero bueno Nos quiero Bueno Bueno, pues no se pierda Por supuesto El próximo capítulo De Hotel Flamingo Por favor Porque cada vez Se pone más bueno Y nosotros Los recibiremos A partir del próximo miércoles Con más episodios De Somos lo que hay Muchas gracias amigos Adiós Adiosito Bye Bye Somos lo que hay Somos lo que hay